Te digo una cosa muy sencilla, vas a explotar. Hasta luego el maquillaje. ¿Me pueden hacer esto? Nada, no lo pueden hacer ad hoc. Carola no me puede hacer esto. ¿Por qué me fui? Me estaba cagando con un fumanazo. Perdóname, bebé, te he visto de lejos y quisiera hacerte ver. ¿Qué? ¿De dónde saldrás? No sé. Pero una mujer como tú todos los días no se ve. Todos los días no se ve. Baby, I wanna know. Quiero saber si sola andas. Let me be your boy. Déjame ser tu hombre de nada. I can't believe my eyes. Tu belleza es otra cosa. De mi no te veo, te veo y no veo. Me llegaré a tenerte. Beautiful baby. Ah, ah, ah. Ma chico a baby, yeah. Ah, ah, ah. Baby, ya lo no malo. Te dejo a líquo como loco. Beautiful baby. Ah, ah, ah. Ma chico a baby, yeah. Ah, ah, ah. Baby, ya lo no malo. Wow, a líquo como colo, eh, colo. Ya lo no malo. Echo Me devuelvo